Aquí está mi gallo tuerto, aquí está, aquí está, aquí está mi gallo tuerto, aquí está mi gallo tuerto, que es el dueño del coro. Aquí está, aquí está, aquí está mi gallo tuerto, aquí está, aquí está, aquí está mi gallo tuerto. Xiomara Alfaro nació el 11 de mayo de 1930 en la barriada de Marianao, en La Habana, en el seno de una familia humilde. Tras presentarse con éxito en una audición en radiocadena Suaritos, fue escogida por el compositor Dulio Morales para un espectáculo musical en el Teatro Martín. Bajo su tutela, comenzó a cantar en la cadena de radio en una plataforma que sirvió para lanzar figuras del calibre de la propia Alfaro, Merceditas Valdés, Celia Cruz o Felipe Gil Alonso. En esa época, Xiomara Alfaro comenzó a participar en revistas y espectáculos como Tropicana. En esa compañía, precisamente consiguió deslumbrar al público alrededor del mundo, viajó a los Estados Unidos, formando parte del coro de una compañía de revista. Luego a Italia, donde trabajó en la película Mambo y después continuó la gira por Alemania, Grecia y Suiza. Desde allí, América del Sur. En Montevideo y Buenos Aires comenzó su carrera como solista. En 1959, volvió a Europa, donde estuvo cinco años. A partir de entonces, compaginó estancias en uno y otro lado del Atlántico, actuando en prácticamente todos los países americanos e europeos. Grabó 28 discos, algunos de ellos con Bebo Valdés como colaborador. Murió en Florida, Estados Unidos, el 24 de junio de 2018. Don Chimbilico es un negrito muy simpaticón, Don Chimbilico es un negrito de gran corazón, que por Cuba se muere, Don Chimbilico. Don Chimbilico es un negrito muy simpaticón, que por Cuba se muere, Don Chimbilico es un negrito de gran corazón, que por Cuba se muere, Don Chimbilico. Música Música Don Chimbilico Es un negrito de gran corazón Que percuba se muere Ay Don Chimbilico Pero Don Chimbilico Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay Encontrarás el enlace al disco en la descripción Música 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 Música